Prueba de admisión para el Carnaval 2024. Desde su departamento vienen Canelones, desde su ciudad, Montes, desde el Centro Cultural de Montes. Willy Pimientas, el director responsable del conjunto, vienen a buscar un lugar en el Carnaval 2024. Categoría, humoristas, señoras y señores, aquí están los Ruedas Flojas. Por colados al camión, el esporte 890 y 102.9F. Tú mientes, él miente, yo miento. Pequeñas, piadosas, sin maldad. Ojos que no ven, corazón que no siente. Una mentira puede aliviar el dolor más fuerte. Cuento, herramienta del ser humano que solo provoca odio, maldad y desconfianza. Señores, hay que hacerse cargo. Se agota el tiempo para la humanidad Está muy cerca el juicio final Siempre hemos observado desde la inmensidad De un mundo paralelo al margen en la eternidad Genera la mentira, despreciar la verdad Sus sacos egoístas deben terminar Hoy honrar, hoy honrar, presencia Si quiere la oportunidad de revertir la penitencia Algo en su esencia tiene que cambiar Ya va a dar tiempo para la humanidad Hoy, 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 será ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Los seres humanos están destruyéndolo todo Y el tiempo se termina Hay que parar este caos Aprovechemos que hay una cumbre mundial Para comunicarles a los arricolas Que esto no da para más Si está mi líder mundial ¿Me puedo sacar una selfie? No ¿A dónde vamos? ¿Al G8, G20 o al Mercosur? A la final de la Champions Ahí de seguro están todos Cállese Pero yo quiero ir Silencio Al recital de Luis Miguel No podemos ir porque es de noche No culpes a la noche ¿Para qué lo trajiste? Mienten, mienten y la epidemia se propaga Si, bebe el bebé que llora para que le hagan upa Hasta que se hace dormido para no dar el asiento Debemos volarse hacia la tierra Los controladores aéreos están de paro Entonces, teletransportación ¡Qué feto! ¡Atención, líderes mundiales! Siempre han usado la mentira para llegar al poder Y no se vangan, que se los refrieguen ¿Cómo dice el refrán? Si te gusta el Durango, aguanta la pelusa Dime con quién andas y te diré quién eres ¡Ah, tapa esa extraterrestre! Acá te va un refrán Nadie sabe lo que tiene Hasta coordina su cuarto ¡Humanos! Siempre inventando ¡Ese refrán está mal! Yo tengo un refrán Hace bien si mirar a quién ¡El que madruga! ¡Tiene sueño todo el día! No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy La paz no está en las cosas materiales La paz no está en su interior La paz está en Bolivia ¿Acá hay que no corre? ¡Huela! ¡No puede bajar el manen! ¡Que se te huele la palabra! ¿Se te recula la chacleta sin mirar? ¡Cáy por la banquina! ¡Qué boludo! ¿A rey muerto? ¡Rey puesto! Preguntando si llega el chui Y le paso otra vez ticholo Si me conseguí cero el iPod me estoy cuidando ¡A lo hecho! ¡Hecho! ¡Nunca dejes que te diga no podés! ¡Tú andas y podo igual! Gustos son gustos dijo una doña Y envasaba los pedos en una botella Para que un matrimonio dule Necesita equilibrio A veces ella tiene la razón Y otras veces la razón la tiene ella Muerta la rabia Se acabó el perre Menos mal que estaba castrado Hay dos palabras que salvarán a la humanidad La pinza y el alambre Muerta El oso polal Nunca tiene fío El oso bipolar A veces sí A veces no ¡Humanos mentirosos y enredadores! ¡Sí! ¡Puedo oler desde acá sus mentiras! ¡Y eso que estoy usando! ¡All Spikes! Madera del desierto ¿Y dónde vas a encontrar un árbol en el desierto? ¿Cómo huele eso? Seco Intensamente seco ¡Bueno, basta! Separemos la paja ¡Ah! ¡El trigo! ¡Ah! ¡Humanos! ¡Hoy enfrentarán su propio juicio! ¡Sí! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Debemos de darle otra oportunidad! Está bien, pero será la última ¡Están destruyendo todo con sus mentiras! ¡Si no! ¡Humano! ¡Empeza a correr! ¡El juicio! ¡Debajo se hace! ¡Un miedo! ¡Noche de carnaval es la oportunidad para poder contar una historia real que bien podría soñar! ¡Hay algo más alta de lo que vos pensás como un hito a verdad! ¡Más allá del lado azul, lo que existe y lo que no es una civilización! ¡Dónde no la ves! ¡Eres de un planeta muy lejano! ¡Que han estado siempre a nuestro lado! ¡Es tiempo de mostrar! ¡Hora de revelar! ¡Un secreto ancestral! ¡Que podría cambiar! ¡Algo en la humanidad! ¡Su manera de actuar! ¡Su forma de pensar! ¡Habrá que cuestionar! ¡Alguna historia habrás tenido que escuchar! ¡De algún encuentro con un ser lejano! ¡Algún platillo que digas nacional! ¡Entre las vacas del medio del campo! ¡Salen de donde se han escondido! ¡Quieren exponerse un cometido! ¡Noche de carnaval es la oportunidad para poder contar! ¡Una historia real que bien podrías toriar! ¡Hay algo más alta de lo que vos pensás como única verdad! ¡Hoy lo descubrirás! Amigos alienígenas, ya que estamos en este planeta, estaría bueno para recorrerlo. ¡Es muy buena idea! ¿Y a dónde les gustaría ir? ¿Al teatro de verano? ¡Ah, qué bien! Dice que ahí está todo arreglado. ¡No! ¡Rimo de helado! ¡Sí, sí! ¡Argentina! ¡El cambio nos favorece, boludo! ¡Excelente! ¡Preparándose para teletransportación! ¡Una! ¡Esperen! ¡Ojo con el charco! Mejoramos los efectos. Pero el GPS dice que estamos en Uruguay. De seguro fue cuando cruzamos el charco. Ya los alienígenas saben que somos extraterrestres. Mejor usemos nuestro propio idioma. Es verdad. ¡Atención, programación! ¡Buenas tardes, seres humanos! ¡Hola! ¿Ustedes vienen de Marte? ¿De Marte de quién? ¿Y por qué hablan así con la Zeta? Es que somos extraterrestres. Usamos nuestro propio idioma. ¡El izuzu! ¡Ay, yo tenía un auto con su idioma! ¿Ah, sí? ¡Un izuzu! ¡No! ¡I-Zuzu, señor! ¡Del planeta Zúculo! ¿De qué se ríe, señorita? No, no, es mi idioma, no. ¿Y usted de qué se ríe? Es su culo. ¡Ay, no sabés lo que soñé anoche! ¿Qué, qué? Que Uruguay, uno de los países con los acuís, pero más grande del mundo, se quedaba sin agua. Pero si el Uruguay estuvo sin agua en todos los rinconcitos del país, hasta el puma del sal y se le cortó la escupida. ¿Y no me diga que ustedes tuvieron algo que ver con esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi señor, les mandamos! ¡Ven día! ¿Sabían que el 70% del cuerpo es agua? ¡Ay, estoy inundado! ¡Me voy a centrifugar! ¿Para qué son esos cuernitos que tienen ahí? Son para ser los primeros en enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¡Ay, qué inteligente! Empezar acá el último que se entera es de los cuernos. La humanidad siempre estuvo dividida entre los que creían en la posibilidad de nuestra existencia. y los que se burlaban, señores. ¡Ay, perdón! Zapallo, zucchini, zanahoria, sandía. ¿Pero y dónde tiene la ceta la sandía? Con tu copilas de milla. ¡No! ¡Tu arrogancia nos ha hecho tomar medidas extremas! ¡Ay, más que acá no creo, acá le ponían sal al agua! ¡Ay, mi viejo que sufre depresión, muchacho, le saltaba la térmica! Tenía que tomar una patita y un vaso de agua. ¡Una patita y un vaso de agua! ¡Una patita y un vaso de agua! Siempre estuvimos entre ustedes. Les dimos señales, apariciones y avistamientos. ¡Ah, apariciones como Sartori! Y ustedes mentían. ¿Cómo Sartori? ¿Qué hacían el cuento? ¿Y te dije Sartori? ¡Cuento! Vengan que les cuento lo que me pasó. Me puse a lavar el auto, el bolsito, y yo pensaba, pero si no tenemos agua, ¿cómo vas a lavar el auto? ¡Inconsciente! ¿Y qué pasó? ¡Ah, lo lavaba igual! ¡Egoísta! Solo pensando cosas menores. ¡Ah, como el senador! Pero eso no es Sartori. Las pirámides de Egipto creadas por nosotros, seres superiores. Y al pedo, porque mejor hubieran hecho un estadio. ¿Cómo un estadio? Un antel. Arena le sobraba. Las escrituras, el libro sagrado. Tenía como fin advertirle lo que le podían pasar. Pero ¿cuándo leen un manual los seres humanos? ¡Ah, papá le va a decir! ¡Veinte años vendiendo pollo! ¡No voy a saber armar la piscina a la nena! ¡Ah, papá le va a decir! ¡Veinticinco años de tachero! ¡No voy a saber arreglar una barropa! ¡Ah, a papá le vas a decir! ¡Cuarenta y cinco años en la panadería! ¡No voy a saber hacer un pan con grasa! Y lo más, lo más importante es que nosotros nos conectamos telepáticamente con ustedes. Ah, pero a mí no me llamó nadie. ¡Telepática, no telefónica! ¿Y qué te pasa a vos? Creo que estoy teniendo contacto telepático con uno de ellos. ¿Y cómo sabés? Porque siento algo que me está subiendo por todo el cuerpo. ¿Pero será salame? ¿No ves que está parado arriba un hormiguero? ¡Allá viene un platillo! ¡Por allá viene otro! ¡Ah, bueno, tata! Después de esto, si vienen y se llevan todo, sería un juicio justo. ¡Qué efecto! Teníamos la esperanza de que pudieran sobrevivir, pero vemos que cada vez se hunden más. Si ya habían probado con un la calle y votaron a otro. No querían a Bonomi, trajeron a Heber. A uno no se le entendía lo que decía y a este no se le entendía lo que hace. Aguantá, Heber. Tan mal si lo largan con Tobillera. Ahora, si le dan pasaporte no pasa nada, ¿no? Tobillera, mándame pa' mi casa, que allá estoy de primera. La corto, me rasgo, si no hay guardia hasta afuera. Yo ya estoy en Colombia, ya hay un gozai que quiera. Pero hay cosas que hacen en Uruguay que no pueden ser reales. Que a una pizza le pongan ananaje, que acá no nacen. Que te jubiles y vivas para contarlo. Que sea el único país donde la hache no es muda. Bueno, basta de cháncharas. ¿Cómo sabemos que en verdad son extraterrestres? Eh, ¿somos verdes? Muy fácil. Los seres humanos mienten. Ay, perdón, perdón, señorito. Seguro que ustedes son incapaces de mentir. Nosotros somos intachables. Nadie nos tacha. Nosotros somos incorregibles. Nadie nos corrige. Nosotros somos influencers. No contagiamos la influenza. Eso me dice. No tenemos nada que esconder. Ay, bueno, empezamos a esconder esas caripelas que tienes. Pero anda, lindo Fernández. Pero anda, seguramente cuando naciste, te chupaste un limón y el limón te hizo caer. Sí, te hiciste un perfil de Tinder y ni tu vieja te dio macho. Sí, tenés un celular con reconocimiento facial y no se reconoce. ¡Oh! ¡Pare, pare, che! Mejor arreglemos esto en paz. ¡Tenés razón! ¡En paz, en paz! Mejor nacemos el cuchillo de los extraterrestres. ¿Y quién sería el juez? ¿Yo? No, mejor yo. ¿Y si tiramos una moneda? ¡Ahí los tenés, estos humanos viciosos con los juegos de azarra! Ay, quinielas, cinco de oro, tomo la zapadita. Y tengo la fija del domingo, Ulises. No, señores. Se terminó el recreo. Se terminó. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, muchachos! Tranquilo, tranquilo. Tomen asiento. Tomen asiento. A continuación, todos de pie. ¡Bien! El juez Matonte. ¡Pero este no afana! ¡Deja de llorar, Rubio! ¡Estamos aquí para comprobar la culpabilidad de estos seres! ¿Cómo se declaran los acusados? ¡Inocente! ¡Inocente! ¡No tiene maldad! Perdón, mala mía. Por favor, la fiscalía tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los acusados dicen que son incapaces de mentir. Y nosotros tenemos pruebas y tenemos chat de que mienten al igual que nosotros. ¿O no, señorita? De mí no, querido. Yo perdí el celular. Lo primero que está en tela de juicio, el idioma, esa que tiene en el... Tiene razón, no pueden usar la letra Z. Por favor, que pase la acusada adelante. ¿Usted sabe para qué es esto? No, ni idea. ¿Para romper el hielo? ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Señorita, en su planeta se casan! ¡Sí! ¡Ah, igual que nosotros! Y viven rejuntados, buen moncubinato. Bueno, nosotros vivimos en celdas y estamos en la misma celda. ¡Ah, igual que nosotros! Pero a veces podemos saltar de celdas. ¡Ah, al igual que nosotros! ¿Y se puede saber cuántas celdas saltó la criatura en este año? Creo que... ¿Siete? ¡Por favor, repita que no escuché! ¡Siete! ¡Ah, le voy a quedar! ¡Pero, pero sin querer! ¡Meterosa! ¡No! ¡Culpable! Por favor, que pase la parejita adelante. Bueno, les haremos un breve cuestionario y ustedes tendrán que responder sin pensar. Si ven a alguien que se está ahogando, ¿qué le recomendarían? No sé. Que llore para que se desahogue. ¡Qué buenísimo! Señorita, si su pareja viene y le dice mi vida, ¿te pasa algo? No, nada. Y, por ejemplo, si te dice me voy a una comida con mis amigos. Sí, amor, anda tranqui. Si su pareja sube una historia con su ex, ¿le darían me gusta? Sí, no. ¿Vos le darías me gusta? ¡Meterosos! ¡Culpables! Atención, que me está diciendo por la cucaracha que hay que evacuar el teatro. Hay amenazas de bomba. ¡Pero de aquí a mi nadie me va a sacar! ¡Nadie me va a sacar de acá! ¿Qué pasa el bombero? ¡No hay bomba porque acá todo se sabe! Por favor, la pareja anciano, adelante. Bueno, sí, a ver, adelante los ancianos. En realidad, tengo una duda. ¿Qué comen en su planeta? Nosotros somos vegetarianos. Ah, sí, comemos lechuga, comemos paitas y comemos corderos a las grasas. ¿Pero el cordero es carne? Sí, pero se la pasa comiendo pastitos. ¿Y de postre? Yo tengo un reflán. ¡No! Bueno, organicemos esto, organicemos. Me imagino que en su planeta tienen una cadena de mando. ¿O me equivoco? No, para nada. Él es el uno, yo soy el dos y por allá está el tres. ¿Y cómo hicieron los señoritos para estar en el máximo rango? Fuimos elegidos democráticamente. Y durante la campaña me imagino que prometieron cosas. ¡Cumplieron! Bueno, en realidad, la mayoría de los temas los tenemos en carpeta. Estamos esperando que llegue el próximo préstamo para tratar, intentar solucionar los problemas de la población. ¿Y se puede saber cuántos años hace que están en el poder? Ah, 45 millones de años. ¡Mentirosos! ¡Culpables! ¡Todos son culpables! Y con la autoridad que me compete los condeno a ustedes y sus representantes más que algunos de aquí a febrero ¡A un curso de autoayuda! ¡No! Gracias, gracias, gente. La mentira es una trampa. Pero ¿quién no mintió alguna vez? Si nos toca, nos sentimos traicionados. La hipocresía. Siempre es mejor decir la verdad. ¿O no? Bueno, en realidad, nos vamos a dejar todo eso para todos como tarea. Gracias, gente. Hola. ¡Viva el Teatro de Reino! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Eso! Es la historia que está casi terminada y ya pienso en volver nunca me faltan las ganas una vuelta de la rueda que se acaba comienza otra eso no para aunque parezca muy lejos juntos iremos hasta el final Aunque se alarga el camino, eso no nos detendrá Con amor al carnaval, vas a verlo, rueda, volveremos Te prometo en el final Regresar para traer un nuevo cuento que nos vuelva a reencontrar Fiesta, disfrutarla, que no termine Fiesta, disfrutarla, que no termine Fiesta, disfrutarla, que no termine Fiesta, disfrutarla, que sea una fiesta Con amor al carnaval, vas a verlo, rueda, volveremos Con amor al carnaval, para los ruedas, que sea una fiesta Los ruedas flojas por Colado San Camión Momento de que los humoristas comienzan a recibir el aplauso de la gente Cuando restan aún cuatro minutos en el reloj de actuación Estamos en vivo por Colados San Camión Acaba de finalizar su actuación en la categoría de humoristas En esta prueba de omisión, los ruedas flojas De Montes al teatro de verano Nosotros hacemos una pausa, la propone Manuel Bolaña Nos cuida las espaldas Juan Carlos Campi En 102.9 FM y en Esporto 890 La radio deportiva del Uruguay Esporto890.com.hoy Al mundo entero, pausa Y a la vuelta cerramos a toda Murga Con la Cayetana y a la Bartola